Y a todas, les agradecemos mucho la presencia. Antes que nada, quiero comenzar presentando a los compañeros y a las compañeras que integran esta mesa. La señora Maru Martini, ex intendente de San Carlos de Bariloche. El ex intendente Caleuche García, de Bolsón. La congresal Alidiana Navarro, del Partido Justicialista. El compañero Matías Zúveda, nuevo encuentro. Marcos Arista. Y bueno, no han podido estar presentes, pero también están acompañando la agrupación Valle Nuevo, del Bolsón. El movimiento social Valle Nuevo, el Bolsón, el MOSBE. Representado a través de la doctora Cristina González. Y a los compañeros y compañeras de la CETEP, de los trabajadores. Y del movimiento Evita también. Al compañero Lisandro, que está acá también. Y bueno, agradecerles a todos. Recibimos ayer una carta de la legisladora de Río Negro, Edith Garro. Y bueno, ella no pudo estar presente, pero manda todo su acompañamiento y el apoyo a este espacio. Al concejal Ramón Chocconi, de Bariloche también. Y al compañero Marcos Catalán. Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos y contentos de poder hoy inaugurar este local. Va a estar abierto para todos los vecinos. Y bueno, queda el espacio, digamos, abierto para que puedan presentarse cuando quieran. Te deseo la palabra, Matías. Sí, bueno, como decía la compañera Rosa, para nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo para poder darle la apertura que hoy estamos haciendo de este local de campaña del Frente para la Victoria, con la responsabilidad de intentar de generar un espacio lo suficientemente amplio que pueda contener a todos los sectores del campo nacional y popular. Entendemos que, por un lado, la columna vertebral del peronismo, como lo es Ricardo, Rosa, como lo soy yo. Pero también entender que hay muchas personas en nuestra localidad que simpatizan con el Movimiento Nacional y Popular que además se sintieron muy identificados con los últimos 12 años de Néstor y de Cristina. Y hacia eso nosotros hoy tenemos la necesidad de generar una alternativa de gobierno ante la política de ajuste neoliberal del gobierno de Macri y su socio Beretiné y en esta localidad con Poliano acompañando. Entonces, tenemos la necesidad de tener que poder juntarnos con todos esos compañeros, abrir las puertas para que todos se sientan representados y tengan la oportunidad de poder participar. Y este local va a estar abierto para que todos puedan poder participar. Y ser parte de una alternativa de gobierno. Por otro lado, anticiparle que estamos trabajando en comisiones, que eso implica el trabajo de hacer un análisis y evaluación de la situación actual local. Y por otro lado, también el trabajo de poder generar herramientas en cada área de gobierno para poder gobernar si en el caso que nos tocaras. Así que estamos generando la plataforma, estamos convocando a los vecinos a que participen, estamos convocando un espacio amplio para poder cambiar la realidad de nuestros vecinos que se vienen agobiados por las políticas nacionales, provinciales y municipales de ajuste hacia todos los sectores, los jubilados, hacia la primera infancia, hacia las personas con discapacidad en su momento. Creo que no hubo sector en el cual no haya sido afectado y no hemos escuchado ni pronunciado ni al intendente de nuestra localidad, ni siquiera al gobernador, defendiendo a nuestros vecinos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hoy generar una alternativa de gobierno para poder defender a esos vecinos que hoy están siendo vulnerados día a día por este tipo de políticas. Bueno, en principio, saludar a todos los presentes, compañeras y compañeros, agradecerle la presencia, agradecerle especialmente la presencia a Maru que nos ha venido a acompañar, con Maru hicimos un vínculo, una amistad, aparte de ser compañeros, durante la gestión como intendente que tuvimos ambos, ella en la localidad de Bariloche y yo en la localidad de Bolsón. Agradecerle al compañero Lisandro Ziavaglia, él es referente docente de educación en Bolsón y es miembro de la CTA a nivel nacional, así que tenemos un compañero que también está vinculado con la lucha sindical, con la lucha de los trabajadores, y para mí eso es sumamente importante. A partir de la apertura de este local, la pretensión, como decía Rosa y Matías, es que esté abierto permanentemente para que los compañeros participen y propongan y vengan a compartir espacios de construcción y consolidación de un espacio que no se fue nunca del peronismo ni de la política de Bolsón, pero que por circunstancias distintas se ha tomado un tiempo como para poder tener unos pesitos y poder conseguir para poder contratar un espacio como el que estamos abriendo. No es amplio, pero como siempre también nos ha identificado, de corazón abierto y bueno, y está a disposición de la gente porque hay una necesidad imperiosa de ir consolidando lo que en su momento fue un modelo para el país que se reflejó en los últimos 12 años de Néstor y Cristina y que nosotros estamos sumamente orgullosos y complacidos de pertenecer a ese espacio y que ahora apuntamos la mira a reconquistarlo a nivel nacional, a conquistarlo a nivel provincial, porque en su momento lo conquistamos, pero por distintas circunstancias de la vida lo perdimos, se nos esfumó, pero estamos seguros de que en esta oportunidad vamos a recuperarlo a partir de octubre del año que viene o si anticipan las elecciones cuando lo determinen, porque también esa es una cuestión a la que estamos expuestos, que nos cambien la fecha de convocatoria del electorado, pero estamos preparados y estamos con muchas posibilidades de que el próximo gobernador sea peronista, sea del frente para la victoria y bueno, nosotros lo anticipamos acá en Bolsón cuando estuvo el compañero Martín Soria y dijimos que el próximo gobernador iba a ser Martín Soria, creo que cada día se consolida más esa posibilidad y bueno, a nivel local también creo que vamos a recuperar el gobierno municipal porque también si nosotros comparamos cuestiones, nosotros hicimos un gobierno en línea con el modelo nacional sin hacer el marketing que se presenta hoy de mucha cartelería, de mucha propaganda radial, de mucha propaganda televisiva, pero poca obra y lo hicimos pensando en el bien común y fuera de toda demagogia, así que eso también la gente ahora con esta crisis que se agudiza día a día lo empieza a comprender, lo empieza a reconocer y creo que eso también nos va a dar una ventaja como para poder recuperar el gobierno municipal, pero yo también me quiero referenciar relacionado a lo que nosotros tenemos como referencia, como señales, las últimas dos elecciones legislativas, el frente para la victoria obtuvo un resultado contundente en Bolsón y creo que eso se mantiene y creo que crece, así que por eso tengo la seguridad de que esa línea también marca una proyección a nivel provincial y estoy confiadísimo en que el próximo gobernador va a ser el compañero Martín Soria y vamos a trabajar para apoyar todas las políticas que se implementen y que son necesarias a pesar de la situación en que nos van a dejar el gobierno provincial y bueno, ni hablar del gobierno nacional, porque lo del gobierno nacional todo el mundo sabe y la vive cotidianamente, que es una crisis que cada día que pasa nos genera más incertidumbre y nos genera más marginación y hambre, así que va a ser una situación complicada pero que la gente tiene que empezar a comprender que los únicos que le hemos dado felicidad al pueblo a través de las políticas del Estado hemos sido los peronistas y eso se va a volver a reflejar a partir del año que viene, del 2019. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos los medios de prensa por estar. Gracias a cada uno, a Rosa, a Matías, a Marcos, a Lisandro, al querido amigo Ricardo traerle los saludos. Hablé antes de llegar aquí con el intendente de Roca y presidente de nuestro partido Martín Soria, quien ha estado hace muy pocos meses aquí en esta ciudad tan querida para todos nosotros también los barilochenses a Liliana, nuestra compañera que encabeza la lista de congresales. La verdad que es una alegría estar acá en esta casa que en definitiva, como decía cada uno de los compañeros y compañeras, alberga todo el Frente para la Victoria al presidente también del partido Nuevo Encuentro que no ha podido estar, Leandro García porque en definitiva ese es el camino que nos marca y que nos marcó nuestro presidente del partido, que es la construcción de la unidad, que es la construcción, como siempre decimos, en la diversidad que tenemos, pero en la unidad, de poder ir sembrando en cada una de las localidades este triunfo que sin duda nos va a llevar en el 2019 a que Martín Soria sea nuestro gobernador y sin duda a recuperar el municipio del Bolsón con el trabajo cotidiano, con el trabajo de militancia de todos los días, de cada una de las personas que están aquí, que en definitiva cuando la adversidad y cuando la derrota nos ha caído, hemos salido, nos hemos levantado y hemos seguido trabajando con nuestros vecinos codo a codo, caminando la calle y pudiendo hacer nuestra autocrítica. Así que me parece que es una alegría inmensa. También quiero contarles que con Ricardo, con Matías, con Rosa hemos estado el viernes pasado en la localidad de Bariloche en este encuentro regional que se ha hecho de toda la Patagonia, donde han estado representantes de todas las provincias de la Patagonia. Ha estado el vicegobernador de Neuquén, ha estado el vicegobernador de Santa Cruz, senadores y diputados. También nuestra senadora Magdalena Odarda y la diputada María Emilia Soria. Y en esto se ha planteado claramente desde Bariloche un fuerte rechazo a las políticas de ajuste de Mauricio Macri y se ha marcado también un fuerte rechazo a Alberto Beretinec, quien es claramente socio y aliado de las políticas, de cada una de las políticas que se está llevando adelante. Entonces contarles que desde Bariloche se ha alzado la voz de todos los rionegrinos y de todo el sur de la Patagonia y por eso ha sido muy importante que todos los compañeros y compañeras del Bolsón hayan estado en este encuentro donde hemos rechazado el aumento, el descuento que nos quieren hacer a nuestros jubilados y jubiladas del 40% de zona fría, como ustedes saben, que se ha anunciado también la quita del fondo sojero para los municipios de toda la Patagonia y que por supuesto el fuerte rechazo a todo lo que tiene que ver con la cobertura del PAMI. Y por supuesto las asignaciones familiares a nuestros trabajadores y trabajadoras que en algunos casos llegan al 50% en sus asignaciones. Así que por eso es importante estos lugares, estos lugares de militancia, de construcción de proyecto colectivo que vamos a llevar adelante sin duda con cada uno y con cada una de los vecinos del Bolsón. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, en consonancia con lo que vienen diciendo los compañeros, primero agradecer la presencia de los medios y de todos los compañeros y compañeras que están en la inauguración de este local de campaña del Frente para la Victoria 2019. Como representante de nuevo encuentro a nivel local e integrante del Frente para la Victoria, creemos en la necesidad de juntarnos para pelear contra las políticas neoliberales que vienen bajando salvajemente desde el Estado Nacional y como decía bien Maru, con la complicidad de los gobiernos tanto provincial como municipal en el nombre de Bertindec y de Pobliano, que acompañan esta política de ajuste, las políticas de salariazo, las políticas que terminan en el desempleo y en el abandono de personas, que termina como por ejemplo hace poco Moreno con la muerte de dos compañeros de la educación porque el ajuste significa quitar y cuando nos quitan los que somos perjudicados somos nosotros. Creemos en que no tenemos ninguna otra opción para pelear contra este ajuste y contra estas políticas neoliberales que juntarnos y bueno, y este local de campaña abre las puertas a todos los compañeros y compañeras que se sientan convocados para pelear contra las políticas neoliberales del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Yo te iba a replicar por ahí con algo que puede... no me voy a estimar, así que me abstengo de contestar. No, recuerdo las tortas fritas al metro de este local. 2010 fue eso. En el 2010, luego pasó... 2014 pasamos al frente como vamos a pasar en el 2019 y ahora volvimos a la vereda original. Eso también habla de nosotros porque conservamos la esencia de nuestra identidad. Así que fantástico, contentos y bueno, y abierto a que el próximo panorama sea de crecimiento porque siempre las crisis y los momentos complicados a los argentinos nos enseñan. Nosotros vamos siempre detrás del sulqui. Pero una de las cosas que me ha dejado la enseñanza a la Universidad de la Vida es que vamos aprendiendo de acuerdo a los golpes que vamos recibiendo. Lamentablemente es así. Deberíamos, a partir de todas estas cosas que son complicadas de vivir y de deglutir, ir avanzando en pos de ir superando las instancias en todos los aspectos de la vida, digo. Porque nos va a enseñar a estudiar mejor todo lo que nos viene pasando. Porque lo que le pasa hoy a la sociedad argentina es culpa de cada uno de nosotros. Yo me hago responsable y digo, me involucro porque si no sería un soberbio. ¿Usted no lo votó, Maquil? Yo no lo voté, pero esa es una salida también que todos tenemos como argumento para decir que no votamos a tal o cual. Yo me acuerdo que pasó con Menem también. Y yo a Menem le hice la campaña. Y bueno, después que me di cuenta que se había distorsionado lo que él había promovido, vos recogés el guante y decís, esto me pasa porque estoy expuesto a este tipo de cuestiones. Pero tiene que ser un toque como para que cada uno de nosotros esté preparado y analicemos profundamente que cuando alguien nos habla desde el corazón, cuando alguien implementa políticas desde lo más profundo del alma, vinculada con el bien común, y no prioriza los negocios particulares, tenemos que saber elegir. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con el que nos dice las cosas desde lo más profundo de los sentimientos o con el que nos viene a vender espejitos de colores? En las últimas horas se difundieron algunas encuestas que lo dan a Pogliano con una intención de voto del 48%, para sorpresa de muchos, lo suman a usted, segundo con un 38%. Pero usted más de una vez nos dijo, no soy candidato todavía. Yo no soy candidato, yo creo en las cuestiones, también en base a lo que me estaba refiriendo, creo en las señales que nos da la sociedad. A mí la sociedad, fui por una reelección, me dijo no, perdí por 400 votos, a pesar de que pusieron 18 millones de pesos, y nosotros migajas, pero al decirme que no, te está mandando un mensaje. Entonces, no puedo forzar algo que va en contra de lo que piensa el grueso de la sociedad. Por ese motivo, ese es uno de los motivos. Otra, creo en que nosotros no nos tenemos que eternizar en el poder. Entonces, darle posibilidades a las nuevas generaciones, yo lo quiero que se concrete. Lo que se habla del trasvasamiento generacional y todo eso, yo lo siento, para mí es fundamental. Yo creo que en mi trayectoria política desperdició un montón de años, no, culpa mía, por ahí culpa de cómo estaban planteadas las cuestiones dentro de lo partidario. Ahora, Martín Soria nos dijo aquí, cuando vino, que el candidato de intendente se iba a elegir con las encuestas en la mano, y si las encuestas lo dan usted primero, no va a rever. Y por la causa puedo reverlo, pero iría en contra de lo que pienso. Pero nunca podés descartar nada en la vida. el tema que hay que analizar todo vinculado con lo que uno piensa si no te traicionas tus principios y tus convicciones entonces yo primero están mis principios y mis convicciones que a veces no son reconocidas ni le interesa a un porcentaje de la gente pero hay un gran porcentaje de la gente que a mí me lo ha reconocido y me ha valorizado, entonces yo a esa gente le debo respeto y el respeto tiene que ser de ida y vuelta gracias a ustedes gracias